¿Viste que a Cody la cotorra al búho le anda arrastrando el alba? ¡Muchas noches! Y ella que se fue a la fiesta toda luqueada con plumas, parecía un pavo real, mira. La cotorra es más fácil que volar bajito, y ahora se compró un celular nuevo. ¡Sí, no paraba de hablar todo el día! Dale, que dale al pico, pi, piripipi. Pero lo terrible es que maneja mientras habla por teléfono. ¡Es verdad! Sí, mamá, con los pichones arriba, yo no entiendo. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí viene, ahí viene! Si sigue hablando mientras maneja, se va a dar un palo que va a quedar toda desplumada. ¡Está más loca que un plumero! ¡Que va distraída con el telefonito! ¡Ahí viene, ahí viene de nuevo! ¡Loca! ¡Largá el cero y pisa el freno! ¡Está lleno de pichones por acá!